Pensamiento alemán del siglo XIX Alemania era el único país que se oponía a la escuela clásica. Las características de este tipo de pensamiento son La escuela económica se identificaba con el periodo romántico. El país era económicamente atrasado. Su economía estaba basada en la época feudal. Era carente de industrialismo. Además, enfrentó problemas de unificación nacional. Este pensamiento se desenvolve en tres directrices. Primero, desaprobó la Revolución Francesa. Segundo, presentó una concepción antidemocrática del Estado. Y por último, repudió la economía clásica. Este tipo de pensamiento fue representado por dos autores importantes, como Adam Mugier y Federico Gale. El Estado es la totalidad de la vida civil. El hombre no podía ver, oír o amar sin el Estado. Sin la religión, la economía perdía su objetivo. El Estado ideal de la economía era la autarquía a través de la moneda, que hacer la prueba de la omnipotencia del Estado y el medio más apropiado para reservar esa idea. Por otro lado, era política económica sustentada en la Edad Media, es decir, con principios contrarios al liberalismo, y una fuerte exaltación hacia la propiedad de la tierra y negación del industrialismo, considerando que los factores de producción no eran la tierra, el salario y el capital, sino la naturaleza, el hombre y el pasado. Gracias. Gracias. Gracias.